El personal perteneciente al subsistema C-CITEMSAT recibieron este jueves el pago correspondiente a la primera quincena del mes de enero. Una vez más, debido al retraso por parte del gobierno federal, todos los trabajadores tuvieron que esperar para poder recibir su sueldo. Estamos realizando la dispersión a los trabajadores, a los compañeros del C-CITEMSAT del estado de Coahuila, para realizar el pago de esta quincena, de la primera quincena de enero, y que lo estamos logrando otra vez con apoyo de nuestro gobernador, del dictado Miguel Ángel de Coahuila. 1.400 aproximadamente. Una vez más, el gobernador Miguel Ángel de Coahuila solucionó el problema. Tobias Hernández resaltó que a pesar de la molestia por parte de los trabajadores, en más de 80 planteles educativos en el estado se trabaja con normalidad, ya que el personal está comprometido por la educación de la juventud coahuilense. Sin embargo, estamos siguiendo trabajando en la mayoría de los planteles. Tenemos ahorita más de 80 planteles trabajando con actividades de planeación, de secuencia didáctica, de preparación de exámenes para el siguiente semestre, de dosificación, y en la mayoría de los planteles, digo, más de 80, de 87 que tenemos, estamos trabajando con una gran cantidad de maestros y directores administrativos comprometidos con la educación de nuestros muchachos, porque estamos seguros que contamos con el apoyo del gobernador. Con imágenes de Mario Hernández para RCG Informa, Carlos Hernández.